John Chouning, una de las figuras más destacadas e influyentes de la música electroacústica, ha sido el artista invitado de la primera edición del Festival Vox, que ha acogido la Universitat Politècnica de València. Aprovechando que el profesor John Chouning venía a España al Sonar, dijimos, bueno, pues vamos a traerlo a la Politécnica, y hemos hecho este pequeño festival con actividades relacionadas con el inicio de la música electrónica. Y bueno, esta tarde tenemos una mesa redonda sobre los inicios de la música electrónica. John Chouning, profesor emérito de la Universidad de Stanford y director fundador del Centro de Investigación Informática en Música y Acústica, es conocido tanto por su faceta de compositor como por la de investigador, y en particular por terminar de desarrollar el algoritmo de síntesis de FM. Buscaba tonos complicados que pudieran ser escuchados de una manera natural. En la mitad de los años 60 había muy pocas opciones que pudieran producir esos tonos de una manera económica, de una manera barata. Investigando, se dio cuenta que aplicando la técnica del vibrato, que se usaba en violines y otros instrumentos de cuerda, podía variar el tono de una manera muy rápida y muy amplia. Además de la clase magistral y el seminario que ha impartido, el compositor ha actuado junto a su esposa, la soprano, Maureen Chouning. Ahora que la tecnología ha evolucionado y no me tengo que preocupar por micrófonos con cables y tener que estar llevándome el cable a través del escenario, me resulta mucho más fácil centrarme en mi performance y en mi actuación, sin tener esas trabas técnicas. Ahora estoy usando un Madonna Mic, que es un micrófono que se adhiere directamente de la oreja a la boca y me siento totalmente libre para actuar. El Festival Vox ha sido diseñado por la Berklee College of Music de Valencia como un marco de confluencia creativa entre la música y la tecnología. Para mí es muy importante hacer conexiones entre instituciones y también entre media, por ejemplo, o autodisciplinarios, ¿es una palabra? Sí, ok. Por ejemplo, entre música tradicional y la tecnología y entre géneros, entre instituciones, entre gente. Durante el primer Festival Vox, que ha tenido lugar en la Universitat Politécnica de València, también se han celebrado talleres sobre las nuevas tecnologías, conferencias y debates sobre el pasado, presente y futuro de la música electrónica.